Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal? ¿Están mis vistos? Gente Jarmurdo, que guapete eres, llegas más rápido que el impostor saboteando la electricidad ¡Tocan a las platillas! ¡Hola, hola, hola! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que pedería mando a tu tía, pedería mando a tu abuela, pedería mando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.e Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido a todos aquí porque estoy muy muy contento Ya que creo que voy a ser la primera persona en daros una noticia muy muy contundente Que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo Por lo tanto, reventad el botón de la escondición mañana Y compartidlo con todos vuestros amigos porque sí, es seguramente lo que estás pensando, ¿vale? El título de Rocket League, chavales, ya tiene una fecha, ¿vale? Así que, ojito Bueno chavales, que sepáis que a Nintendo se le ha escapado durante unos segundos La fecha de lanzamiento de Rocket League Free to Play, ¿vale? Que sepáis que este título va a salir tanto en Nintendo Switch Tino, nino, 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 tino, nino, nino, titoti, tatatitoti Tino, nani, nani, estule, vamos allá, yuhuuu Y también va a salir en Playstation 4 y en Xbox One Por lo tanto, digamos de que va a salir al mismo tiempo en todas las plataformas Y por unos momentos ha cogido Nintendo y se le ha escapado esta información tan tan interesante, ¿vale? Como bien ya sabéis, más de 5 años han pasado de que Rocket League aterrizara en la industria de los videojuegos Para convertirse en uno de los mayores fenómenos vistos por el sector La obra desarrollada por Shinossi abrazó por completo el concepto multijugador Para ofrecer a sus usuarios alguna de las partidas de mayor diversión en todo el panorama Ahora este vibrante peculiar universo se prepara para reabrirse como Free to Play Es así que un usuario ha compartido como la página de Nintendo para Rocket League Y mostró por momentos que el título vería a la luz de forma totalmente gratis El día 23 de septiembre de 2020, ¿vale? A continuación os voy a dejar ahí para que veáis las pruebas y toda la historia de esta captura Que el chaval ha sido muy muy vivo y por lo tanto estoy muy contento de ser yo creo de los primeros canales de YouTube ¿Vale? Si no es el primero en traeros esta información Lógicamente Nintendo no ha confirmado aún que esta información sea cierta O se trate de un mero error, es decir, ni lo confirma ni lo desmiente Pero la realidad es que encaja en cierta medida con lo que se adelantó respecto al modelo Free to Play de Rocket League Que como bien ya sabéis, comentaron en un anuncio cuando tal Que se informó de que dicho cambio se produciría a lo largo de este verano de 2020 El cual finalizará el día 22 de septiembre Y por lo tanto saliría para Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch ¿Vale? Totalmente Free to Play el día 23 de septiembre, ¿vale? En tal sentido lo cierto es que a menos que se haya producido un retraso Tan solo le queda una semana de margen a Sinosis para cumplir su palabra, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que ha comentado Rocket League de que cogería y de que saldría justamente este verano Bueno, se va a retrasar un día más porque el verano acaba el día 22 Y el día 23 aparecería en las plataformas Esto es algo muy muy interesante que vayáis contando con ello Porque a no ser de que cojan y de que lo adelanten ya de que se le ha descubierto todo el pastel Pues sabéis que como fecha límite el día 23 el título va a estar pero totalmente Fijaros como habéis visto al igual que yo Esta filtración que es muy muy contundente Y ahora voy a resolver muchas dudas que seguramente tenéis, ¿vale? Dada la naturaleza de multijugador de Rocket League es posible que muchos estén preguntando Que si el título requerirá de algún tipo de suscripción premium como PS Plus Equipo Online Gold o Nintendo Switch Online para poder disfrutar de sus partidas online, ¿vale? Entonces, que sepáis que así mismo no tenemos que olvidar que en ciertos casos Dichos servicios operan de forma distinta Motivo por el que en su momento la desarrolladora aclaró toda duda posible Y comentó lo siguiente de manera totalmente oficial El Playstation Plus no se necesita para poder jugar online al Rocket League, ¿vale? Esto que lo sepáis Y tampoco se va a necesitar el Nintendo Switch Online para poder jugar a lo que viene siendo pues eso Al online Sin embargo, en Xbox One sí que se va a necesitar el Gold para poder jugar online Al lo que viene siendo al título este, al Rocket League Free to Play, ¿vale? Esto que lo sepáis, lo de Xbox y todo eso Que en este caso, sí Al no ser de que cojan y cuando anuncien el boom ya quiten lo que viene siendo el online Y puedan jugar a todo tipo de tal Pero hoy por hoy y a la fecha del 22 de... del 23 de septiembre cuando salga el Rocket League Que sepáis de que Playstation 4 y Nintendo No se necesita online ni para descargarlo Ni para jugarlo ni nada Y sin embargo en Xbox One Sí que se necesita el Playstation... el Xbox Live Gold para poder jugar online, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro Y esto está totalmente confirmado ¿Vale, chavales? En caso de que coja el título en esta semana Y por ejemplo lo adelanten o cualquier historia Yo haría un vídeo también pues para comentaros ya Todo de ultimísima hora Pero ya sabéis que todo coincide con la fecha del 23 Que coincide con toda esta historia Así que podéis dar por hecho que puede ser el 23 Porque ya sabéis que mañana se presenta Playstation 5 Quedaría muy opaca la noticia del Rocket League Y yo lo veo más sentido la semana que viene Que esta semana, ¿vale? Pero ojo que puede pasar de todo Una vez que ya se filtra todo esto Y por lo tanto Haceros la idea de que el día 23 que coge y que sale antes Aquí lo tendréis en el canal ¿Vale, chavales? Pero bueno Ya sabéis de que está a punto de caramelo Y una pregunta que me estáis haciendo muchísimo es ¿Qué es exactamente lo que va a traer este título Una vez que salga Free to Play? Y os lo voy a comentar a continuación ¿Vale? Os estoy adelantando información muy muy contendente Así que Reventad el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Para que no se compren el título también Ya que digamos de que Imaginaros Se lo compran Y luego a los pocos días Coge y lo vende que está gratis ¿Vale? Que yo creo que ya lo deberían de retirar De lo que viene siendo el precio y todo La compañía sabiendo que va a estar gratis Pero bueno Habrá gente que coja Que no lo sepa y se lo pille Y luego se va a echar la mano a la cabeza Así que compartidlo con todos vuestros amigos de la Play Para que cojan y para que sepan todo esto De Nintendo Por ejemplo también de Xbox Así que bueno ¿Qué novedades o qué cambios van a llegar? Que se conozcan hasta justamente la fecha de hoy Que ya sabemos cositas Que son muy muy interesantes Y que posiblemente haya alguna sorpresa más El día de su lanzamiento Bueno chavales Y algo muy muy interesante Que tenéis que saber Es que van a tener recompensas Los compradores del juego ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú por ejemplo Te cogiste y te compraste el Rocket League En su día Y te gastaste un montón de dinero En unas cosas u otras Pues que sepas que todas estas recompensas Se te van a ir A lo que viene siendo Al juego Free to Play Tanto el progreso Como absolutamente todo ¿Vale? Es decir Vas a empezar con la partida Como tú la tenías Pero lo que viene siendo En el Rocket League Free to Play No vas a perder nada ¿Vale? Y estas son las recompensas Que vais a tener Que se conozcan justamente Hasta el momento ¿Vale? A no ser de que luego Haya más sorpresas Vais a recibir todo el DLC De Rocket League Lanzado antes del salto Free to Play También vais a coger Y vais a recibir El título que muestra El primer año En el que jugaste a Rocket League Más de 200 objetos comunes Mejorados a la calidad Legacy Bus Golden Cosmos Ruedas Direct Oro Y Banner Hunters Player ¿Vale chavales? Esto va a ser Lo que vais a recibir En un principio Ojo Esto es Un avance de las recompensas Y tal Que sepáis que el título Va a venir con actualizaciones Muy muy contundentes Que de hecho La actualización Se espera justamente Esta semana Y luego poco después Por lo que aquí comentaron Ya hace tiempo Luego poco después Saldría el título En la versión Free to Play Entonces todo encaja Esta semana Actualización Rocket League Y la semana que viene Y la semana que viene El día 23 de septiembre Como ha cogido Y se le ha escapado A Nintendo Pues sería el lanzamiento De Rocket League Ya por fin Y para todo el mundo mundial Puesto que no necesita El Playstation Plus Y el Nintendo tampoco Y lo siento muchísimo Por los de Xbox Pero realmente No entiendo el por qué Les hacen pagar A lo que viene siendo Esto de A los títulos Free to Play El online ¿Vale? Así que otro Empujar a Microsoft Os lo digo sinceramente Xbox Que no solamente Los de Playstation Que esto y que lo otro Pero empujarlo Ahora más que nunca Porque yo creo Que esto va a ser Pues algo muy contundente Y ojalá que lo quiten Que es que a lo mejor Estamos hablando De que cuenta Lo que viene siendo Lo de Rocket League Con que va a seguir El online en el gol Y toda la historia Y a lo mejor Lo cogen Lo ponen gratis Y ya sabéis Que pueden cambiar Mucho las cosas Por lo tanto A día de hoy Esto es lo que hay Y espero que Esta información Os haya valido Muchísimo 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 Porque ya os digo Que salvo que no coja Y que digan No han pillado Con el carrito De los helados Y adelante En la fecha de lanzamiento Por ejemplo A esta semana Que lo dudo Porque esta semana Os espera una actualización Y como bien ellos dijeron Que ahora voy a ir repasando Un poquito Lo que dijeron hace días Pues todo coincide Exactamente Con que justamente Antes de que acabe el verano Que al final Bueno, acaba el verano Se va a retrasar Un día después Pero que sepáis Que sí Actualización esta semana Y justo coincide Con la semana que viene Que salga el título Pues para todos ¿Vale? Playstation 4 Xbox One También Nintendo Switch Y por supuesto En PC Pues también este título Pasaría a ser Free to play ¿Vale chavales? Así que dicho esto Creo que no tengo Nada más que añadir Para que os fijéis También de muchas cosas De que al final Todo llega ¿Vale? Que mucha gente Ponía en duda De que si este juego Se va a lanzar De que si no De que pasó con el Rocket League Y al igual que os comento Todo esto Todos los juegos Que he oído comentando En el canal Y hay algunos Que tardan un poquito más Un poquito menos Pero que al final Que sepáis que Todo lo que se dice El 90% en este canal Todo al final Se acaba cumpliendo ¿Vale? Y esto es algo que realmente Yo Pues no es que me siente mal Cuando me dicen En Harmurdo Pues al final Rocket League Era mentira No va a salir gratis Tal y cual Y no sé No sé cuánto A mí estas cosas No me afectan Porque yo sé realmente Que os estoy comentando La verdad Pero también tenéis que entender Que yo no tengo la culpa De que a lo mejor El título no llegue Justamente cuando todo el mundo Quiere O que a lo mejor Hay un título Que se retrase ¿Vale? Pero que sepáis Que toda la información Que se da aquí Es Pues eso Es muy muy fiable Y que sí Que alguien alguna vez Que he cogido Me equivoca Y cuando me equivoca He pedido perdón O he pedido disculpas Y tal Porque somos humanos Y creo que todo el mundo Nos podemos equivocar Pero cuando estoy totalmente seguro De algo Y que tal y cual Y que no me estoy equivocando Como estáis viendo Pues realmente creo que esto es algo Muy a valorar Y nada Daros las gracias muchísimo A todo el Team Pelotillas Esto también lo tengo que decir Que sois increíbles Por todo el amor Que me estoy dando Durante todos estos años ¿Vale? Y la verdad es que no puedo estar Más contento de esta comunidad Tanto por el apoyo del online Como también el apoyo Hacia mi persona Y también pues lo agradable Y lo buenas personas que sois Y que aquí se nota Que es un canal Que hay cero toxicidad Porque nada más que baja A los comentarios La verdad es que me encanta leeros Porque en muchas ocasiones Por eso sois muy graciosos Y me paso buenas risas ¿Vale? A lo mejor hay gente Que no dedica tiempo A leer los comentarios de la People Pero es que a mí me encanta Porque os veo que sois muy como yo Y por lo tanto Esto es algo Pues que no sé Que estoy muy orgulloso De todos vosotros ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Y suscríbete Dice a tu tía Dice a tu apuela Dice a tu tía Si te ha gustado la banda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós